¿Qué tal es mi jornada? ¿Cómo? ¡Para que revengan! Y recuerden sintonizarnos en pieza y lucrela hasta mirar a 94.5 FM Vengo de provincia, soy rancherita Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque allá en el rancho me siento mejor Bonita en la infancia y la adolescencia Bonito está el tiempo que en mí ya pasó A lene jugaba a las canitas La rayelita y el trompo le abrió Con los pies de salzos la ropa bien rota La cita de adobe te lloví tanto Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Ay, cómo se extraña el ranchito querido Pero estemos donde estemos Siempre orgullosas de él estaremos Puro póker de reina Puro póker de reina Puro póker de reina Puro póker de reina Yo nunca vi renegar a mi padre Pero pensativo si lo miré La que renegaba era mi madre Pero hoy que soy grande Pero hoy que soy grande la entiendo también Con los pies de salzos la ropa bien rota La cita de adobe te lloví tanto Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Yo sonreía y me sentía mejor